¡Gracias! 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 Una vez han participado en materia de prevención del delito, se les convoca precisamente para esta cuestión del foro regional. En el caso de Tlaxcala, que ya fue a municipales, confederales, en las que se le llevan a fiscales del Estado de México en materia de trata de personas, atención a víctimas. Esto de las réplicas, por supuesto, existentes al foro, se encuentran universitarios, sociedad civil organizada, empresarios, asociaciones civiles...